¡Vamos! 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 Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches obscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que me acercó a ti. Gracias por haberme conservado la vida y por haberme dado techo, abrigo. Ya alguien dejó la suela ahí botada del zapato, ¿sí? ¡Vengan, vengan! ¡Ya! ¡Esa! ¡Esa! ¡Pueden dar carreras! ¡Gracias! ¡Gracias!